Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, según la información que ha llegado a fichajes.net, el Real Betis está preparando una oferta para hacerse con los servicios de Jefferson Savarino para la próxima temporada, en uno de los fichajes tapados que tienen la mira al conjunto verde y blanco de cara a una campaña donde volverán a disputar competiciones europeas. Vamos a hablar del extremo venezolano, suena con fuerza para el conjunto de Manuel Pellegrini y vamos a saber si sería una buena incorporación para un Betis que, lo dicho, encara la temporada más exigente de los últimos años, sin ninguna duda. Deja un buen like y suscríbete si no lo has hecho aún a Balón de Oro, canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Pues como decía, el extremo venezolano de solo 24 años y que defiende los colores del Atlético Mineiro ha maravillado a todo el mundo en Brasil desde su llegada, desde Estados Unidos. Bueno, sus números son fantásticos, tiene 14 goles y 15 asistencias en 55 partidos con el conjunto brasileño, números, lo dicho, más que impresionantes y su precio, atención, atención, es menor a los 10 millones de euros. Una verdadera ganga para el Real Betis que lo ve como uno de los talentos más importantes de Sudamérica en los últimos años y yo coincido con esa apreciación. Creo que estamos hablando de un jugador realmente talentoso. Su contrato termina en verano del 2023, por lo que el precio no es tan alto, pero el único problema es que el Atlético Mineiro no quiere salir de él pensando en ganar el Brasil Eirao y la Copa Libertadores. Las negociaciones, según informa este portal fechajes.net, comenzarán la próxima semana. Bueno, aspectos que hay que tener en cuenta de cara a esta posible llegada de Jefferson Sabarino al Betis. Primer aspecto importante, el Betis realmente necesita un jugador de banda de nivel. Están jugadores como Ruibal, Joaquín, Lainez, Tello, incluso Fekir, también podría jugar en banda si el equipo así lo necesitara, pero para mí falta nivel. Hay que tener en cuenta que Joaquín a priori se retirará al final de la temporada que viene. Lainez me gusta mucho, creo que tiene muchísimo talento, pero le falta regularidad. Tello parece que va a salir. Ruibal es verdad que ha sido todo una revelación, pero es un jugador sin experiencia en competición europea. Sea como sea, sea Jefferson Sabarino o sea otro jugador, las bandas las tiene que retocar y bien el Real Betis, porque se habla mucho de reforzar la defensa. Evidentemente que el equipo de Pellegrini tiene que reforzar la defensa, pero tampoco tiene que descuidar las bandas. Y lo dicho, ahí es donde entra el nombre de Jefferson Sabarino. Momentazo para ficharle. Menos de 10 millones de euros, 24 años, me parece top. Además, otro aspecto muy a favor, internacional absoluto con Venezuela en 20 ocasiones. Bien importante también que tenga experiencia internacional, pero no tiene experiencia en Europa. No ha jugado nunca en Europa. Es verdad que está muy bien que llegue de la liga brasileña y no llegue de una liga menor, como podría ser con todo el respeto, evidentemente, la chilena o la venezolana. Pero en Europa no tiene experiencia. El ritmo de la competición europea no tiene absolutamente nada que ver con el de la liga brasileña. He visto partidos de Atlético Mineiro para fijarme en Jefferson Sabarino. Y la verdad, te puedes echar una buena siesta viendo partidos de la liga brasileña. Ya digo, con todo el respeto para la liga brasileña, pero no tiene nada que ver con el ritmo que imponen muchos equipos de la primera división española y con el nivel de la mayoría de sus jugadores. Aún así, los números de Sabarino son maravillosos, prácticamente calcados en goles y asistencias. Dos dígitos en ambos casos. Es un jugador bastante menudo. Un muy buen regateador, hay que decirlo. Le pega muy bien con las dos piernas. Es diestro, pero cualquiera diría que es ambidiestro, porque le pega también muy bien con la zurda. De volea desde fuera del área. Mete buenos centros, asiste bien a sus compañeros. No desaparece de los partidos. Es un jugador que quiere el balón, que mima el balón. Y me encanta. Puede ser realmente uno de los fichajes revelación de la liga. Tanto si llega al Betis como si llega a cualquier otro equipo de primera división. La verdad, lo que le he visto a mí me encanta. Además, en un momento idóneo para explotar. Aún así, lo dicho, me quedo también, pese a que su fichaje evidentemente tiene muchos puntos positivos. Muchísimos. Me quedo también con el punto negativo de no tener experiencia en Europa. Porque, como vendas a jugadores, como por ejemplo Tello. Bueno, como por ejemplo Tello ya está. En el caso de las bandas, únicamente Tello. Pero lo dicho, Joaquín, un año mayor. Imaginaos que el Ainez no da el salto. A rival le queda grande eso de jugar tres competiciones. Como Salvarín no te salga mal. El juego por fuera del Betis va a sufrir y mucho. Va a depender más de los laterales que nunca. En una temporada en la cual se está buscando lateral izquierdo y Emerson Royal ha salido. Por tanto, pueden encontrarse en jaque esas bandas del Real Betis. Aún así, me quedo con los puntos positivos. Me quedo con que puede ser un auténtico fichajazo. Y valorando su edad, su precio, su experiencia internacional. Y, en definitiva, que llegaría a un proyecto maravilloso en Europa como es el del Real Betis. Yo le doy like a fichaje. Y vosotros, lo que tenéis que hacer es dar like a este vídeo y suscribiros. Si no lo habéis hecho aún, a Balón de Oro Canal de Fútbol. Porque aquí, recordad que hay vídeos de fútbol diarios para todos vosotros. Y, como siempre, muchísimas gracias por seguirnos.